Muy buenos días, feliz Día de Resurrección. Él ha resucitado, Él ha resucitado, y por siempre será glorificado. El Rey Jesús, el Rey Jesús está vivo. ¡Gracias! Aleluya, aleluya La victoria está aquí Señor te exaltamos Tú eres el Señor resucitado Por siempre serás glorificado ¿Están listos para celebrar al Rey resucitado? La victoria está aquí Te levantamos Señor Te servimos a ti hoy Te servimos a ti Señor Señor Salvador resucitado He's risen, He's risen King Jesus, King Jesus is alive He's risen, He's risen Forever glorified He's risen, He's risen King Jesus, King Jesus is alive He's alive Come on we're gonna shout out the same power The same power, the same power That crushed the enemy Come on let me hear it The same power, the same power The same power lives in me The same power, the same power That crushing the enemy The same power, the same power The same power, that crushed the enemy The same power, the same power The same power living in me All right come on let me see you guys y'all Clap, clap, clap your hands, come on Let me see you clap, clap, clap your hands. He is risen. My Jesus is risen. He is risen. Forever glorified. He is risen. He is risen. King Jesus. King Jesus is risen. He is risen. Forever glorified. He is risen. He is risen. King Jesus. King Jesus is alive. Hey. He is alive. Oh. Come on, let me see you. Severeign my щes. For the Lord Jesus. That's the help of yeses. Every lecturer that has risen today. Welcome to the community. We are very happy to have you here. Coming back. Our Lord and Savior. Iowa to His name. Jesus, Jesus, Jesus. Welcome. Bienvenidos, un nombre, un nombre tiene la victoria, una voz que silencia al enemigo, un rey que reinará por toda la eternidad, Jesús, Jesús. Una voz que silenciará al enemigo por toda la eternidad, un rey que va a reinar por toda la eternidad, Jesús, Jesús. En el campo de batalla, tu poder es revelado, los gigantes caen, pero estamos tomando terreno y se están cayendo las murallas. En el nombre majestuoso de Jesús, un nombre, un nombre, posee cada victoria, una voz que silencia al enemigo, un rey que reinará por toda la eternidad, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. There is power in the name of Jesus, amen. Oh, every single victory is yours, Jesús. Cada victoria es tuya Tú resucitaste Tú reinas Cada victoria es tuya, Señor In the arms, you will reign Death is buried, death is buried in the grave Hell cannot divide your name You will reign One name, one name holds every victory One voice that silences the enemy One King who reigns for all eternity Jesus, Jesus, Jesus One name, one name, one name That silences the enemy One King who reigns for all eternity Jesus, Jesus Sing Jesus Jesus, Jesus La batalla es del Señor La batalla es del Señor La victoria es tuya, Jesús La batalla es del Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yes Oh, Jesus, yes. Oh, praise. Oh, praise the Father, praise the Son. Alabemos al Padre, alabemos al Hijo, alaben al Espíritu, que son tres en uno. Dios de gloria, majestad. Oh, praise forever to the King of kings. Alabemos siempre al Rey de Reyes. No despreciaste la cruz para redimir a toda la creación del Padre. Tú miraste al otro lado, sabiendo que esa era nuestra salvación, y por nosotros Tú moriste. Alabemos al Señor de señores, al Rey de Reyes. Alabemos al Padre. Alabemos al Hijo. Alabemos al Espíritu. Dios de gloria, majestad. Alabemos por siempre al Rey de Reyes. Fue aquella mañana que se selló la promesa, que Tu cuerpo empezó a respirar, y del silencio salió el león rugiente, declarando que la tumba no tiene ningún clamor sobre mí. Y vino la mañana que se selló la promesa, Tu cuerpo enterrado empezó a respirar, y del silencio salió el león rugiente. Aleluya, aleluya, alabemos a aquel que me liberó. Hay salvación en mi nombre, Jesucristo, Tú eres mi esperanza viva. Aleluya, aleluya. Tú has roto cada cadena, hay salvación en Tu nombre. Jesucristo, mi esperanza viva. Te danza,össegues, C forz lessons, o a espíritu para plantar, colocar MathiasRISD en YouTube. Más sal Isabella, alabemos al Dios. Te danza, alabemos al dotar de~~ 餐 y cases de maestrات, Amén. 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 Rafa me traigís de la oscuridad a la luz gloriosa. Padre te damos gracias por este día por la oportunidad de venir a lavar a este lugar de venir a tu iglesia de estar reunidos y en una sola voz en un solo canto levantar el nombre de Jesús donde cada rodilla se inclinará y cada lengua confesará que tú eres el Señor y hoy te confesamos a ti como el Señor y Salvador de nuestras vidas reconocemos que sí tú moriste en una cruz para nosotros pero resucitaste victorioso desafiando y venciendo a la muerte para salvarnos a todos aquellos que creemos en ti y que te clamamos por tu nombre te damos gracias Señor por este regalo te damos gracias por tu nombre santo resucitado Padre amén amén y amén cada semana aquí en Community tenemos la oportunidad de celebrar la comunión tomamos un pedazo de pan un poco de jugo y celebramos y meditamos en ese sacrificio y hoy celebramos la resurrección de ese sacrificio hace tres días Él dio su vida bajo obediencia del Santo Padre y murió por ti y por mí y sabía que Él tenía que lidiar con ese pecado con nuestro pecado y Él cargó todo el peso de nuestros pecados y eso es lo que estamos agradeciendo hoy gracias a Jesús gracias a su sangre porque por eso Él desafió y venció la muerte en los siguientes momentos pasemos unos minutos reflexionando sobre ese sacrificio y dando gracias al Señor por él y con eso a Dios se heavier Amén. 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 En Lucas capítulo 24, vemos que dos mujeres fueron llevando especias a la tumba de Jesús. Y cuando llegaron ahí, encontraron que la piedra estaba rodada y no encontraron un cuerpo. No encontraron el cuerpo de Jesús. Amén. Feliz Día de Resurrección. Bienvenidos a Community Christian Church. Es un lugar para creer, ser y pertenecer. Y nos encanta reunirnos todos los domingos, pero este domingo es muy especial porque tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Salvador resucitado, Jesucristo. Estamos felices de tenerlos aquí, tanto en línea y en persona. Los amamos a todos y quisiéramos invitarlos a que llenen la tarjeta de conexión que está justo enfrente de ustedes y nos dejen saber, además de su información, para poder enviarles un regalito muy especial. Cualquier petición de oración que ustedes necesiten a la salida del servicio, la pueden dejar en las ánforas que están en el lobby. Si es la primera vez que usted nos visita hoy, lleven esa tarjeta al punto de conexión en el lobby principal y ahí podremos darle su regalo de bienvenida a Community. También, si nos están viendo en línea, pueden mandar la palabra nuevo o nuevo al teléfono que estaba en pantalla. Jesús, en su gran generosidad, nos invita a aceptar su precioso regalo de sacrificio, pero también nos invita a ser generosos con las personas que están a nuestro alrededor, con la comunidad, con el país, la ciudad en la que vivimos. Si usted vino preparado hoy para dar su diezmo o ofrenda, lo pueden hacer. Hay sobres delante de usted en los puestos y también lo pueden hacer en línea. Quiero aprovechar también para el próximo domingo, invitarlos a nuestro almuerzo de punto de partida. Es una comida italiana, no tiene ningún valor para usted. Simplemente déjenos saber que quieren asistir en la ventanilla de traducción. Se pueden registrar o en el punto de conexión. Habrá una mesa con traducción al español. Es el próximo domingo, abril 16. Al almuerzo es a las 12 y media después del servicio de las 11 y cuarto. Es arriba en el segundo piso. Tenemos cuidado de niños. Así que por favor, regístrense. O pueden ir a la página web también para registrarse. Los esperamos en un almuerzo de punto de partida. Vean estos videos también de nuestros próximos eventos. Intentionally and compassionately caring for those in need is at the core of what Community Christian Church is all about. By serving others, we become visible instruments of God's love. I would like to invite you to join our next Community Impact event, taking place on Saturday, May the 6th, for a day of showing God's love through intentional acts of kindness throughout South Florida. There will be both on- and off-campus serves, as well as family-friendly serves. Already have plans to go out of town? That's not a problem. We have a list of items that can be donated to help feed those in need, including through our Weekend Kids Pack program. Mark your calendars and plan to visit communitycc.com slash outreach beginning April 16th when we open registration. Well, hey parents, summer is coming up, and we want to let you know about three great opportunities for your kids and students that they can't miss out on. Kids three years old to fifth grade are invited to get ready, get set, and move as they learn to follow Jesus here, there, and everywhere at Kids Camp. We'll learn about how to move our faith closer to Jesus through music, biblical teaching, fun games and crafts, and of course, snacks. Join us at our Tamarack campus for a full week of Kids Camp for just $25 per child, and it includes a t-shirt. Choose from one of two identical weeks, June 12th through the 16th, or June 19th through the 23rd. Calling all middle school students entering 6th through 8th grade, we have an amazing week of middle school camp that takes place at Lake Aurora Christian Camp in Lake Wales, Florida. Throughout the week, students will experience great worship, encouraging messages, they'll connect, in life groups, and of course, have fun at camp and on the lake. Middle school camp is July 31st through August 4th, and you can register them today. Finally, for students entering 9th grade through graduating seniors, we are so excited to announce that we are going to Cleveland, Tennessee, July 2nd through the 8th for Christ in Youth's MOVE Conference, or as we call it, high school camp. High school camp is a week fully devoted to connecting with God and others, and your students will hear from top speakers across the country. They'll spend time in God's Word with their life group and of course, they'll make fun memories that will last a lifetime. Sign your student up today as spots are limited. To sign your student or kid up or find more information about summer camp, go to communitycc.com slash camp. Como estan todos ustedes hoy? Me encanta verlos. Felices Pascuas, feliz domingo de resurrección. Bienvenidos. Todos se ven espectaculares. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo en línea. Están muy felices. Están muy, muy felices de que se unan a nosotros hoy. Hasta ahora ha sido un día maravilloso. Demos un aplauso a nuestro equipo de alabanza y el de producción también. Se han lucido hoy, la verdad. No somos una iglesia tradicional, pero me encanta una tradición de Pascua que empezó hace muchos años. Cuando un creyente dice, Él ha resucitado, aquellos que lo escuchen responden con, Él ha resucitado. ¿Quieren hacerlo hoy? Él ha resucitado, Él ha resucitado de verdad. Eso es lo que estamos celebrando, que Jesús está vivo, que venció la muerte. Leamos Lucas 24, 5, 6. Lo que dijeron los ángeles en esa primera Pascua a las mujeres. Dice, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Él no está aquí. Él ha resucitado. Esa es una gran noticia. Simple, pero profundas palabras. Ahora, antes de entrar al mensaje, solo quiero invitarlos a regresar el próximo domingo, porque vamos a iniciar una nueva serie llamada Preguntas para Dios. ¿Tienes preguntas para Dios? Yo tengo preguntas para Dios. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Tantas religiones. ¿Cómo puedo saber cuál es verdad? ¿La oración funciona? ¿Van a ganar los Dolphins el Super Bowl? Esa es una de mis preguntas. No está en mis notas. Pero a veces no estamos seguros de cómo responder a las buenas noticias. Escuché acerca de una tormenta de nieve en Colorado que enterró absolutamente a varias familias en la montaña. Un helicóptero de la Cruz Roja voló a la zona llevando suministros y ayuda médica. Los trabajadores vieron una cabaña casi enterrada en la nieve con humo aún saliendo en la chimenea. Así que ellos aterrizaron a unos cientos de metros de distancia en un campo y los trabajadores de emergencia caminaron a través de la nieve hasta la cintura hasta llegar a la cabaña y llamaron a la puerta. Una anciana cansada respondió a los hombres, dijeron, mamá, somos de la Cruz Roja. Y antes de que pudieron decir otra palabra, ella dijo, chicos, ha sido un invierno muy duro. No creo que podamos darnos el lujo de dar nada a la caridad este año. Y cerró la puerta. Hay tantas malas noticias en nuestro mundo que ni siquiera reconocemos las buenas noticias cuando llegan. Hoy quiero compartir algunas buenas noticias con ustedes porque la tumba está vacía. Y eso trae mucha, mucha esperanza. Me encanta esta cita de Bob Goff. Él estuvo aquí en Community hace algunos años y él dice, cayó la oscuridad, sus amigos se dispersaron, toda esperanza estaba perdida, pero el cielo comenzó a contar hasta tres. El teólogo Wright dijo que si las narraciones del nacimiento de Jesús, pierdes cuatro capítulos de los evangelios, pero si quitas la resurrección, pierdes todo el Nuevo Testamento. Imagínese. Nuestra fe está basada en la resurrección de Jesucristo. Y hoy por eso quiero darte tres razones por las que podemos tener la esperanza debido a esta resurrección de Jesucristo. Primero, porque Jesús murió por nuestros pecados, podemos ser perdonados. Nuestros fracasos no son fatales. Nuestros fracasos no son fatales. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has fallado en algo? Ni siquiera tienes que levantar la mano. Lo más cerca que estás de ti, que estamos nosotros, de llegar a la perfección, es cuando estamos llenando esa solicitud de empleo. No tenemos ningún fracaso entonces, pero tenemos muchos fracasos el resto del tiempo. Alguien dijo sobre el fracaso es, si al principio no tienes éxito, entonces el paraicaidismo no es para ti. Todos tenemos fallas, pero las buenas nuevas de la resurrección es que Jesús significa que nuestros fracasos no son fatales. En Juan 3.16 dice, La muerte de Jesús no fue ningún accidente. Fue parte del plan de Dios desde el principio de los tiempos. Incluso antes del momento en que el fruto tocó los labios de Adán y Eva en el jardín, Jesús ya había comenzado a empacar para Belén. 700 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías dijo en 53.10, Era la voluntad del Señor aplastarlo. Dios había planeado y predicho durante siglos que el Mesías moriría. No fue un accidente. Jesús dijo en Juan 10.18, Nadie me quita la vida. Tengo el poder de dejarlo y el poder de tomarlo. Jesús no fue una víctima. Si los soldados romanos no lo hubieran clavado en la cruz, Él habría subido a esa cruz y se había clavado Él mismo allí. No fue la muerte de un mártir. Fue la muerte sustituta. Literalmente, Él murió en nuestro lugar. El profeta Isaías dijo, Isaías en 53.6, dijo, Jehová puso sobre Él la culpa y los pecados de nosotros sobre Él. Él ya podía ver al 2023 y me dijo a mí, Scott, he visto tus pecados y yo los voy a cargar sobre mis hombros. Es por eso que en ese día el cielo se volvió negro y la cruz justo al mediodía. Todo se puso oscuro. Dios puso sobre Jesús los pecados del mundo. Y aunque hemos pecado, somos lavados. Y Él ha pagado en su totalidad nuestros pecados en la cruz. En Isaías 53.5, dice, Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones. Fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Y por sus heridas somos sanados. Aquí hay una matemática simple de la Pascua para ti. Es una cruz, tres clavos y estamos perdonados. Aquí hay una pequeña ilustración que el juego de golf nos proporciona una analogía bastante buena de lo que sucede con nuestros pecados cuando aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora seré yo el primero en admitir que yo no soy un buen golfista. Para mí decir que soy un golfista mediocre es presumir. Soy terrible. Pero solo jugaré golf con mis dos hijos. Así que no me pregunten más de eso. No eres tú, soy yo. Pero a veces cuando juego, golpeo la pelota en el agua o afuera, fuera de los límites. Y cuando me dirijo a tratar de encontrar esa pelota, me dicen, Papá, olvídate de esa pelota. Golpea a otra. Te daremos un mulligan, que es, un mulligan será como si nunca hubieras jugado esa pelota. Simplemente dejarás otra pelota como si nunca hubiera sucedido. Y ya sabes, ¿no sería maravilloso si pudiéramos tomar mulligans en otras áreas de nuestras vidas? Como si un policía te detiene por una violación de tráfico y te escribe una multa y dices, Gracias, oficial, pero hoy me voy a tomar un mulligan hoy. ¿O por qué no probamos todo esto con nuestros impuestos? Nuestros impuestos vencen el 18 de abril de este año, y le voy a decir al servicio de rentas internas, le dije, voy a sacarme de tu lista de correo, voy a pasarme este año, me voy a hacer un mulligan. Afortunadamente, cuando juego al golf con mis hijos, generosamente me dicen, Toma otro mulligan, toma otro mulligan. Una vez estaba golpeando pelotas en el agua y estaba, me tomó cuatro tiros meter la pelota en el hoyo. Fue terrible. La verdad sobre mí y la verdad sobre ustedes también es que todos necesitamos múltiples mulligans en nuestra vida, múltiples perdones. Pero aquí es donde vamos a descomponer esta ilustración. Cuando se trata de tomar mulligans en el juego de golf, es realmente deshonesto. No refleja la verdadera puntuación. No hay integridad asociada a ella. Las tomas fueron tomadas y no fueron grabadas. Verás, el Dios del universo no puede simplemente entregarnos ciegamente mulligans por nuestros pecados. Alguien tiene que pagar. Alguien pagó por nuestros pecados. Y de eso se trata la cruz. La Biblia dice que Jesús pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Él sufrió y murió en nuestro lugar. Jesús murió en una cruz manchada de sangre para que nuestros fracasos no fueran fatales. Y después, estar pensando ahora mismo que no soy digno. Y todo lo que diría es, bienvenido al club. Ninguno de nosotros lo somos. Pero Él, pero Él lo es. No importa lo que hayas hecho, puedes ser perdonado. Por eso Jerry Bridges dijo, Tu peor día nunca es tan malo como para estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero tus mejores días nunca son tan buenos como para estar más allá de la necesidad de la gracia de Dios. Él es el Dios de la segunda oportunidad. Y tus fracasos no son fatales. Algunos de nosotros tenemos algunos grandes fracasos en nuestros pasados. Y pensamos, no veo cómo Dios pueda perdonarme. Me gusta lo que dice el pastor Steve Brown al respecto de esto. ¿Realmente crees que Jesús murió por palomitas de maíz? ¿Crees que el Hijo de Dios derramó su sangre por nada más que unas pequeñas mentiras piadosas y palabras de cuatro letras? No estoy minimizando ningún pecado. Pero solo quiero maximizar el poder de la gracia de Dios para perdonar esas cosas grandes. Veamos en la Biblia que Dios perdona a las personas con grandes fracasos. Perdonó y usó a un asesino. Su nombre era Moisés. Perdonó y usó a un borracho. Noé. Perdonó y usó a una prostituta. Rahab. Perdonó y usó a un adúltero. David. Estoy muy agradecido por un Salvador al que puedo llevar mis fracasos. Puedes salir de aquí hoy sabiendo que cada cosa que has hecho mal está completamente perdonada. ¿No es eso una buena, grandiosa noticia? En Colosenses 2.13.14 dice, Piensen en ello, todos los pecados perdonados. La pizarra está limpia para ti. En Romanos 3.22 dice, Dios dice que Él nos aceptará y nos absolverá y nos declarará no culpables si confiamos en Jesucristo para quitar nuestros pecados. Este es el programa de perdón de Dios. Jesús pagó por nuestra culpa. Eso significa que no tenemos que pagar por ellos. Él quiere perdonar nuestro pasado. Debido a la cruz, esa tumba está vacía y tu pasado puede ser perdonado. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Las personas, las buenas personas no van al cielo. Las personas perdonadas, sí. Si solo la gente buena va al cielo, porque Dios tendría que enviar a su Hijo, ¿por qué Dios tendría que enviar a su Hijo Jesús a morir por ti? No lo necesitarías. Para ser perdonado, tienes que aceptar al Señor resucitado como tu Señor. Tienes que aceptar al Salvador del mundo como tu Salvador. No es suficiente saber que la resurrección importa. Tiene que importarte a ti. Haz de Jesucristo tu Señor y Salvador. Si solo la gente buena va a ir al cielo, ¿por qué Dios tendría que enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros? No necesitaríamos a Jesús si todas las personas buenas fuésemos al cielo. Tenemos que aceptarlo como el Señor resucitado, porque Él murió para pagar por nuestros pecados, para que nuestros pecados no sean fatales. Nuestras vidas no son inútiles. Había un tipo parado frente al espejo de su habitación, y su esposa estaba en la habitación. Está deprimido, sintiendo que la vida es simplemente inútil. Está en sus calzoncillos y camiseta, y le dijo, mírame, soy viejo, gordo y feo. Cariño, realmente podría usar una palabra de aliento en este momento. Dice, bueno, parece que tu vista sigue siendo muy buena. Señoras, eso no es ayuda para sus maridos. No sería útil sentirnos así en la vida. La verdadera inutilidad se establece cuando obtienes todo lo que siempre has querido y todavía no es suficiente. Tienes mucho para vivir, pero nada por lo que vivir. Y dices, ¿es esto todo lo que hay? Y luego un día mueres. La vida parece inútil, como dijo Salomón en Ecclesiastes 2.17. Todo carece de sentido, como perseguir al viento. Pero la resurrección cambia eso. Jesús dijo, dejó la tumba vacía para llenar corazones vacíos. Significa que tu situación puede revertirse, ya sea que estés abajo, o fuera, o arriba y afuera, o en algún punto intermedio. Dios se especializa en casos desesperados y Él puede revertir situaciones desesperadas. Si Dios puede resucitar a una persona de la muerte, Él puede resucitar un matrimonio muerto. Él puede levantar una carrera muerta. Él puede levantar un sueño muerto. Dios puede hacer cualquier cosa. Y el poder del mensaje de Pascua es que Él puede revertir tu situación. Y Él te dará la misma fuerza para seguir adelante. En Filipenses 4.13, Paul dijo, porque todo lo puedo con la ayuda de Cristo, que me da la fuerza que necesito. El poder del mensaje de la Pascua es que Él puede revertir tu situación. Y te dará la fuerza para seguir adelante. Jesús murió por nuestros pecados. Nuestros fracasos no son fatales. Jesús vive hoy y puede revertir circunstancias desesperadas. Nuestras vidas no son inútiles. Y nuestra muerte no es definitiva. Mi médico me dijo que tenía que dejar de comer carne roja, así que dejé de ponerle ketchup a las hamburguesas. Es un paso. Es un paso muy pequeño, pero es un paso. No nos estamos volviendo más jóvenes. Todos vamos a morir algún día. No importa cuánto ejercicio, cuánta col rizada comamos. Por cierto, la col rizada es absolutamente horrible. Sabe a repelente de insectos. La semana pasada estaba en mi garaje y miré una lata repelente de insectos y leí y decía en los ingredientes, hecho con verdadera col rizada. Comer col rizada o tofu no va a cancelar nuestra cita con la muerte. Puedes usar todo el aceite de coco que quieras, pero eso no va a cambiar el hecho de que vamos a morir algún día. Todo el mundo muere. Yo voy a morir y tú también. ¿Qué tal ese mensaje alentador? ¡Felices Pascuas! Quería ser un speaker motivacional, pero eso no me resultó muy bien. La tasa de mortalidad sigue siendo al 100% y ninguno de nosotros sale vivo de este mundo. Escuché sobre tres ancianos que estaban en un funeral. De un amigo que... Y lo piraban en el ataúd. Uno de los chicos preguntó, ¿Qué te gustaría que la gente dijera de ti cuando vean tu cuerpo en el ataúd? El primer hombre dijo, me gustaría que dijeran, era un maravilloso hombre de familia. El segundo dijo, me gustaría que dijeran que era una persona generosa. Y el tercer hombre dijo, que el que hizo la pregunta dijo, A mí me gustaría que dijeran, mira, se está moviendo. Todos tenemos este deseo de seguir viviendo después de la muerte. En Job 14.14 dice, si muere el hombre, ¿volverá a vivir? La resurrección demuestra que sí, que sí lo haremos. Nuestra muerte en este mundo no es definitiva. Solo una persona tonta pasaría toda la vida sin estar preparada para algo que sabe que es inevitable. Eso no tiene sentido. A veces estamos tan ocupados en el aquí y ahora, que no nos detenemos a pensar en lo que va a venir. Todo el mundo vive para siempre en algún lugar. Todo el mundo vive para siempre en algún lugar. ¿Alguna vez pensaste en eso? Todo el mundo va a pasar más tiempo en el más allá que en esta vida. Pero ahora, ¿cómo te preparas para lo inevitable? ¿Te conviertes en un seguidor de Jesús? ¿Él perdona tu pecado y te da el regalo de la vida eterna? Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo aceptamos ese obsequio gratis de la vida eterna? Suena muy bueno para ser realidad. Hace unos años, H&R Block ofreció una promoción donde los clientes podrían entrar, hacer sus impuestos y luego participarían en un sorteo para ganar un millón de dólares. Glenn y Gloria Sims se encontraron, hicieron sus impuestos y entraron y ganaron. Y H&R Block los llamó y les dijo, han ganado un millón de dólares. Y Glenn pensó que era una estafa y les colgó. Luego enviaron mensaje tras mensaje tras mensaje, llamada tras llamada tras llamada. Y cada vez que Glenn o Gloria simplemente rompían el mensaje o colgaban el teléfono. Finalmente, lo llamó un productor de un programa de televisión, llamándolos a decirles, señores Sims, queremos que sepa que estamos a punto de publicar una historia sobre una pareja que se niega a aceptar un premio de un millón de dólares. Y fue ese momento en que Glenn dijo, podría haber algo en esto después de todo. Y terminaron aceptando el premio un día antes de que expirara. Es una historia verdadera. Y la razón por la que comparto esto con ustedes es que creo que Jesús tiene un regalo increíble para ti hoy. Y murió para dártelo. ¿Vas a aceptar ese regalo gratis que te está ofreciendo? Escuchemos lo que dice Pedro. Dijo que esto es lo que debemos hacer para recibir este don, este regalo gratuito. En Hechos 2.38 dice, Arrepentíos y bautízate, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Y recibisteis el don del Espíritu Santo. Quiero decirles que nuestro campus de Pompa no tuvo su gran lanzamiento hoy. Y déjenme decirles, les faltaron sillas. Había gente parada en el servicio. Amigos, no hay mejor manera de celebrar la Pascua. No hay mejor día en el año calendario para seguir a Jesús y ser bautizados en la Pascua. ¿Qué sucede en el bautizo? El apóstol Pablo dijo en Romanos 6.3, ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Hechos 2.38, Arrepentíos y bautízate. No hay mejor manera de celebrar la Pascua. Lo repito, no hay mejor día para seguir a Jesús. ¿Qué pasa en el bautizo? En Romanos 6.3 dice, ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con Él por medio del bautizo en la muerte. ¿Para qué? Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Cuando ves un bautismo, es la imagen perfecta de lo que Dios ha hecho por ti. Él envió a Jesús para que viniera y muriera por ti, fue enterrado. Y cuando vas debajo del agua, eres enterrado en la tumba acuosa del bautismo. Cuando sales del agua, cuando sale del agua, recreas con ese primer aliento, estás recreando cuando Jesús resucitó de entre los muertos y te levantas y caminas en una vida completamente nueva. ¿No es increíble que podamos hacer esto? Es más que una recreación. Para la persona que está siendo bautizada, estás compartiendo de una manera mística, poderosa y mágica. Estás compartiendo con Jesucristo su muerte, sepultura y resurrección en una manera tan profunda, tan espiritual. Y ahí estás dejando todos tus pecados. Y cuando estás bajado en el agua, como compartes con Jesús en su muerte y murió, estás teniendo tu propia muerte espiritual. Y cuando sales del agua, estás teniendo tu resurrección espiritual. estás teniendo de la muerte a la vida. Jesús ha ordenado a cada uno de nosotros que creemos en Él, que seamos bautizados en Él. Estas son las palabras de Jesús llamadas la Gran Comisión. Mateo 28, 19, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es un mandamiento. En el idioma griego original, la palabra bautizar podría traducirse como sumergirse, porque eso es lo que significa la palabra. Aquí hay una traducción precisa. Dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Estas son las palabras de Jesús. Por eso es que aquí en Community, bautizamos por inmersión total, es decir, bajo el agua. No queremos pedirte que hagas nada más de lo que creemos que Jesús te está pidiendo que hagas, pero tampoco queremos pedirte que hagas nada menos. ¿Usted sabe lo que sucedió después de que Pedro predicó sobre el perdón de los pecados y la esperanza de Jesús en Pentecostés? En ese día, en Hechos 2.41, los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y unos 3,000 fueron añadidos a su número ese día. Ese día, todo lo hicieron en ese momento. Fue una decisión inesperada y espontánea en honor a aquel que murió por ellos, fue sepultado por ellos y resucitó de entre los muertos para ellos. Eso debe haber sido un desastre logístico ese día, pero qué hermoso lío. Algunos de ustedes fueron bautizados cuando eran bebés, pero nunca tomaron la decisión ustedes mismos. No fue tu decisión. Algunos de ustedes, cuando se bautizaron, lo hicieron por las razones equivocadas, porque alguien más lo hizo, porque ustedes también querían hacerlo. Algunos de ustedes fueron bautizados porque la iglesia les dijo que tenían que hacerlo para ser miembros, y lo hicieron a regañadientes, pero realmente no marcó el comienzo de una relación con Jesús para ustedes. Muchos de ustedes necesitan hacer esto por sí mismos hoy, y necesitan tomar esta decisión hoy. Entonces, permítame preguntarles, ¿qué les impide esta Pascua seguir a Jesús y ser bautizados hoy? ¿Qué te está deteniendo? Algunos piensan que necesitan arreglar su vida primero. No esperes hasta que limpies tu vida. Esperar para venir al Señor cuando te limpien la vida es como esperar para ir a la sala de emergencias cuando dejes de sangrar. Él no ama alguna versión futura de ti. Él te ama ahora. Él nos ama ahora en nuestro desorden. No esperes hasta que organizes tu vida. Jesús es quien te ayuda a arreglar tu vida. Tampoco tiene que tener todas las preguntas respondidas. Si hubo un hombre que predijo su propia muerte, su propia resurrección y lo logró, yo voy a seguir a ese hombre. Aunque todavía tenga preguntas. Todos estamos preparados hoy para los bautizos. Tenemos un bautisterio aquí adentro en el auditorio. Tenemos un bautisterio externo en nuestro patio, donde es un increíble lugar de gracia. Tal vez un lugar de gracia para ti hoy. El agua de nuestros bautisterios está caliente. Es por eso que lo llamamos los santos jacuzzis para Jesús. Está limpia, tiene cloro. Estamos listos para ti. Puede que hoy no haya venido preparado, pero estamos preparados nosotros para usted, con todo lo que necesita. Toallas, pantalonetas, camisetas, de todos los tamaños. Tenemos cambiadores privados. Dicen, pero tengo aquí mis cosas, mi billetera, mi bolso, mi teléfono, precioso, inteligente. Vamos a ponerlo en una bolsa de seguridad. Van a vigilar. Tienen armas para vigilar tu teléfono. Todo va a estar bien. O a lo mejor estás diciendo, bueno, estoy aquí realmente. Vine con un invitado, algunos amigos. No quiero molestarlos. Oye, no, ustedes los celebrarán, ¿cierto? Van a esperarlos y celebrarán con ellos, ¿verdad? O algunos de ustedes están pensando, me veo tan bien hoy. Pasé mucho tiempo me arreglándome para la Pascua. Lo haré en otra ocasión. ¿Sabes esa voz? ¿Cuál es? Eso es simplemente la voz del orgullo. Jesús murió en una cruz por ti. No estaba planeando hacerlo hoy. A lo menor no lo tenía en tu calendario, pero Él lo tenía marcado. Dios lo tenía marcado en su calendario. Dices, ay, pero mis hijos están en el ministerio de niños en este momento. Tranquilo, yo les consulté al equipo de niños y pueden recogerlo la próxima semana. Acabamos de tener 100 padres que se comprometieron a esto. O tal vez digas, oye, solo estoy de visita. No sé si quiero convertirme en miembro de tu iglesia. No te estamos bautizando en la iglesia hoy. Te estamos bautizando en el nombre de Jesucristo, Salvador resucitado. No a la iglesia. Otros dicen, Scott, ya casi estoy allí, pero quiero que un miembro de la familia, un amigo, esté aquí. No están. Quiero tomar un video y compartirlo con ellos. Escucha esto. Por eso nosotros grabamos cada uno de los bautizos y le vamos a dar un DVD y un link del video para que lo puedas compartir y ver mil veces. Y tu Padre es celestial. Él te está viendo. Él está mirando hacia abajo. Así como Él estaba viendo cuando Jesús fue bautizado. Y va a decir, ese es mi hijo. Ese es mi hija, quien amo y con quien estoy complacido. Entonces, quien hoy diría valientemente sí a Jesús, sí a la gracia, sí a la esperanza, sí al bautismo. Esta es su oportunidad. Y sé que algunos de ustedes sienten que Dios los está llamando. Déjenme decirles cómo va a funcionar esto, tanto aquí como en Pompano. Vamos a cantar una alabanza. Y cuando terminen, voy a hablar por menos de un minuto. Y va a ser un milagro tratar de hacer eso. Pero ahí vamos a terminar. Y aquellos que quieran ser bautizados aquí adentro, simplemente vengan acá al frente, a las escaleras. Aquellos que quieran ser bautizados afuera, salgan al lobby y allá les direccionarán al patio para que puedan bautizarse. Los jóvenes o niños pueden ir también allá. Vayan a la carpa azul. Ahí tienen todo, las camisetas, las toallas, todo. Y voy a decir esto más. Y si tú nos estás viendo en línea, esto pasó hace dos años. Alguien que nunca había pisado nuestra iglesia, estaba viendo nuestro servicio en línea, se subió a su carro y se vino a bautizar. A lo mejor si tú nos estás viendo, vamos a estar aquí un buen rato. Si quieres bautizarte, súbete a tu carro y ven. Tal vez las familias hagan esto juntas, estudiantes, amigos, esposos y esposas. Todo el cielo va a festejar y regocijarse. Va a haber una celebración cósmica. Te identificas con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús en el bautizo hoy, domingo de Pascua, un día que jamás vas a olvidar y nunca, nunca te vas a arrepentir. Padre celestial, gracias por la esperanza que tenemos porque Jesús conquistó la tumba. Te damos gracias porque nuestras fallas no son fatales por ese sacrificio, porque Él está vivo, nosotros también podemos vivir y nuestras vidas no son futiles y porque nuestra muerte no es final y tenemos esa esperanza total en Jesucristo. Te damos gracias porque te damos gracias por aquellos que están contemplando seguirse, pero que ayúdalos a decidir, Padre, que hoy es el día, hoy es el día en que ellos escogen ser enterrados, sepultados y resucitar en Ti, Señor. Te damos gracias por el cambio que Tú traes a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Y cantarán los ángeles, santo, santo, te levantamos en lo alto, santo, santo, santo por siempre, escucha a tu pueblo cantar, santo, santo, al Rey de Reyes, santo, santo, siempre serás santo. Tu nombre es el más alto, tu nombre es el más grandioso. Todos los tronos y dominios, todos los poderes y posiciones, tu nombre está por cima de todos esos, tu nombre es el más alto, tu nombre es el más grandioso. Tu nombre está por encima de todos, todos los tronos, todos los dominios, todos los poderes, todas las posiciones, tu nombre está por encima de todas, de todas esas cosas, Señor. Y cantan los ángeles, santo, 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 santo. Toda la creación canta, Señor, santo, santo. Te levantamos, te glorificamos, Señor. Escucha a tu pueblo cantar Santo, Santo Al Rey de Reyes Santo, Santo Y siempre serás Santo Santo por siempre Tu nombre es victoria Toda la alabanza llegará a ti Cristo Jesús Nuestro Rey, tu nombre, tu nombre es victoria Toda la alabanza La llevaremos a ti Señor, nuestro Rey Por tu Espíritu me levantaré Al Rey resucitado Porque tu Rey has resucitado en mi Y es en tu nombre que yo cobro vida y declaro tu victoria Tú eres el Rey resucitado Y tú me has resucitado a mí Por tu Espíritu he resucitado de las cenizas de la derrota Mi Rey resucitado Mi Rey resucitado me está resucitando a mí Declare tu victoria El Rey resucitado El Rey resucitado El Rey resucitado El Rey resucitado me está resucitando a mí Me encanta esa canción Si hay mil pasos entre tú y Dios Dios tomará 999 por ti Pero te dejará el último paso a ti Y a lo mejor si tú quieres dar ese paso Pasa al frente Si quieres bautizarte O ve al patio Yo me encontraré con ustedes allá afuera O aquí adentro Espero Ansío celebrar tu decisión Y simplemente Diremos Él ha resucitado Él ha resucitado de verdad Una vez más Él ha resucitado Él ha resucitado de verdad Amén Eso es lo que estamos celebrando Me encantó verlos Que tengan una hermosa semana Muchas, muchas bendiciones ¡Gracias!